El fin del mundo está cerca. Es un buen momento para... ¡Aprender a dibujar! Bueno, tengo unos cuantos libros y es un momento perfecto, esta cuarentena, para hacer ciertas actividades que siempre hemos querido hacer. De bachillo, hincharte a ver series en Netflix, leer mucho. Pero creo que hay que hacer ciertas actividades para no volvernos locos. Bueno, eso, la gente que esté acostumbrada a salir a la calle. Yo llevo 10 años sin salir prácticamente, no hago gran cosa. Entonces, El fin del mundo es mi día a día. Vamos a ver unos cuantos libros. Son de espacio de diseño, de multimedia Anaya. Y la verdad es que son tres libros bastante distintos, pero que abordan el tema del dibujo desde perspectivas bastante interesantes. Voy a empezar por la que me parece más original. Dibuja tu día. Este es de Samantha Dion Baker. Es una maravilla. A mí este me parece que no es tanto para enseñarte a dibujar como para darte ganas de empezar a dibujar. La edición es una de las cosas que voy a intentar comentar principalmente. El tema de las ediciones de los libros. En este caso tenemos un libro que, como veis, tiene los bordes redondeados. Es un detalle que a mí me llama la atención y me gusta mucho porque recuerda a las molesquines, a los cuadernos que utilizamos para tomar apuntes. Bueno, cada vez hay más, entonces habrá un montón de cuadernos estupendos para acuarelas y demás. Pero esto es un detalle que a mí me gusta mucho. El papel también es similar. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente es un papel bouché. Y lo que vas a encontrar en el libro es principalmente, aparte de un montón de ilustraciones de la autora, de cómo ha ido ella llenando sus cuadernos de dibujo, de cómo lo hace, también un montón de inspiraciones. Porque nos habla de qué es lo que le llama la atención en el día a día, qué es lo que puedes hacer tú también para ir tomando tus apuntes. Y lo que vamos a encontrar en estos tres libros, como denominador común, es el tema de materiales. Hay un montón de técnicas. En este caso, pues estamos hablando de cuadernos de dibujo, por lo tanto vamos a centrarnos sobre todo en el tema de acuarelas, lápices, tintas... Y te dicen, pues más o menos, dónde encontrarlo, cómo pedirlo y demás. Bueno, esto es común. En casi todos los libros de dibujo y de pintura siempre vamos a encontrar este tipo de contenidos, ¿vale? La inspiración. Este libro, ya digo, es muy inspirador. Dan ganas de ponerte a dibujar porque vas leyendo, la autora te va contagiando de su espíritu. Y a mí esto me motivó para tomar un poco el hábito. Mentira, no lo he tomado. Pero por lo menos empecé a dibujar un par de cositas después de muchos años que no cogía, no rellenaba mi cuaderno de dibujo. Esto, la verdad, es que te anima mucho. Es perfecto para cogerle ganas, ¿vale? Y como veis, va tratando distintos temas y ver cómo va llenando sus cuadernos de dibujo es una maravilla. A mí me da muchísima envidia la gente que llena los cuadernos de dibujo y que encima parece que no se equivocan nunca los cabrones. Bueno, pues nada. Los materiales, muy buenos. A mí me parece que es una edición maravillosa, ¿vale? ¿Cómo dibujar? Esto es de J. Spicer. Como dice, boceta y dibuja lo que quieras y donde quieras. Esta es una guía muy completa que te habla de... no solo de cómo llenar un cuaderno de dibujos, sino que te habla de todo. Aparte de los materiales y las técnicas, tiene por un lado un poco el dibujo de batalla, ¿vale? Cuando vas en transporte público y cuando vas por la calle, fijarte en las cosas, en cómo dibujarlas, pero también tiene la parte más académica. Te dice cómo dibujar estatuas, bodegones... Y va tratando un montón de temas distintos. Fíjate, o sea... Armas medievales o de fantasía... Cosas tan, no sé, tan variadas como un plano de tu trabajo, sillas... Vamos, aquí vas a encontrar una guía muy completa, muy bien explicada, con todo lo que necesites. O sea, esto es un poco total, ¿vale? Da igual lo que quieras dibujar, en lo que te quieras centrar, aquí te explican un montón de cosas. Los materiales, por supuesto, ya los hemos visto, pero habilidades básicas, cosas que te tienes que preguntar, fíjate, algo más de diseño industrial, ¿no? De cómo dibujar cosas más técnicas, de los tonos, las sombras... Vale, y llegamos a cosas muy típicas de... de imagen, ¿no? La composición, los pesos visuales, etc. Vale, este libro... Tenía que haber quitado el WhatsApp. Bueno, tengo el coronavirus, perdonad. Este libro es completísimo. El material, bueno, pues lo veis que está en rústica, es un manual, no tiene la capacidad de abrirse por completo, esto lo hace un poco incómodo, si quieres estar tomando apuntes con esto abierto al lado, es complicado, ¿vale? Para tenerlo de consulta, echarle un vistazo, pero no para tenerlo abierto y dibujarle aquí, ¿vale? Por último, tenemos figura humana, dibujo del natural, de Hester Berry. Aquí ya entramos en dibujo artístico tradicional. No es como los cuadernos de anatomía de Burnhogar, por ejemplo, que a mí me parece una fuente de referencia primordial a las colecciones de Parramon. Este es más parecido al dibujo anatómico de Parramon y tiene unos cuantos ejercicios para ir desarrollando tu capacidad a la hora de dibujar del natural. Me parece muy interesante, porque está contemplado como un cuaderno de actividades que te va enseñando al mismo tiempo, ¿vale? Como siempre, te habla de materiales. Y hay una cosa también bastante interesante, que es la parte del dibujo al natural, te habla de protocolo en el aula. El protocolo en el aula, supongo que esto habla de... de no quedarte mirando muy fijamente a los genitales. Ciertas cosas a tener en cuenta, esto sobre todo si tenéis la suerte de tener el modelo. Pero si vamos a estar recluidos en casa por el coronavirus, pues igual no funciona, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que son básicas, como por ejemplo, te habla de la temperatura en la sala, hay que tener cuidado con lo que dices, estás dibujando a una persona y tienes sentimientos. O sea, hay cosas como... pues tiene un pecho más grande que otro, o sea, hay que cortarse, ¿no? Ejercicios con poses rápidas, pero luego te va diciendo las formas, cómo mirar, cómo medir, dibujar con la mano menos hábil. Vamos a ver. Empieza aquí con los ejercicios, ciertas actividades, escorzos, valoraciones complejas, sencillas, el esqueleto, los músculos, la cara, ¿vale? Todo esto, como veis, las manos y los pies. Bueno, estas ediciones son bastante buenas, los materiales están bien, se dejan manosear, ¿vale? Tienen buen tacto. Del olor no voy a hablar, me niego a hablar del olor de los libros, pero estos no huelen a pis de gato, así que punto. Bien, en cuanto a maquetación, maquetación, este libro, por ejemplo, a mí me parece que está muy bien, muy correcto, tiene que salvar, bueno, pues, cierta problemática, ya que estamos con imágenes constantemente. Aquí es muy limpio, muy ordenado, se agradece mucho. La tipografía es muy clara, el orden está muy correcto, ¿vale? Y tiene unos elementos que juega con ellos en general que lo hacen muy atractivo. A mí me parece que es muy buen trabajo de maquetación. Dentro de poco os voy a enseñar un libro de este tipo, de esta editorial, que está escrita en Comic Sans. Los que me conocéis sabéis que me encanta la Comic Sans, para meterme con ella. Estoy buscando trabajo. Editoriales, hola, soy un bombonsito, contratadme. El de cómo dibujar. A mí este me parece precioso. Estas tipografías, son tan limpias, son tan bonitas. Palo seco, palo seco. Lo mantiene en todo el libro. Este tipo de palo seco que lleva siendo moderna desde que estudié diseño. Muy correcto, muy limpio. Bueno, pues la encuadernación, para ciertas cosas hay que tener cuidado. Se puede ir degradando, se puede ir reventando, sobre todo si le vamos a dar mucha tralla. Esto tarde o temprano, pues hay que cuidarlo. Este es muy urbano, es muy modernito, tiene la tipografía palo seco muy legible, tiene un papel que funciona muy bien, se transparenta lo justo. Mucha gente dice que le gustaría aprender a dibujar, o que no se le da bien, pero que le gustaba. Bueno, pues... Grandes noticias. Puedes dibujar sin tener ni puta idea. De hecho, dibujar es algo como puede ser... modelar plastilina, hacer amigurumi. Son cosas que no tienes por qué saber hacer perfectamente, pero que a lo mejor simplemente te gustan. Así que mientras el mundo se acaba, yo creo que es un buen momento para acabar vuestra pila de lecturas pendientes. Aprovechad que hay muchos contenidos gratuitos, pero tened en cuenta también que los autores... No vivimos del aire. Entonces, si leéis algún libro de forma gratuita, se agradece mucho que o bien donéis algo, o bien hagáis reseñas, compartáis vuestras opiniones acerca de lo que habéis leído, y que no hace falta tampoco fliparse a la hora de vendérselo a los demás, incluso sin haberlo leído. Lo de, oh, Dios mío, este libro me ha cambiado la vida. No, o sea, a ver, prefiero que cuando os lo leáis, si os ha gustado, pues lo decís. Si no os ha gustado, también lo podéis decir. No pasa nada. Me voy a cagar para editar este vídeo. Pero si no sale mal, seguiré con Joe Abercrombie y un poco de odio. Que lo paséis bien en el fin del mundo y leed mucho.